¡Los coches, tu madre! ¡Dale! ¡Dale de la audiencia! ¡Supo que fue eso! ¡Supo que fue eso! ¡La cámara tiembla cuando sigue Isaac! ¡Se siente el combo te la mete! ¡Supo! Aguas con tus dedos! Está que, está que, ¡Arte! Y una más para Isaac Amigos, son unos cuantos Vamos, vamos, bomba Pero saben que ¡Oh! 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 ¡Pero no vale! ¡Pero no vale! ¡Demonios! Pero la volvió a meter ¡Pero no vale! ¡Pero no vale! ¡Oh si yo tú puedes! ¡Estaba difícil saberlos! Vamos a verlos. Quiere tocarme algo. Es el turno de 10. Qué patético creen en sueños. Él es un sueño. La arremató. Le dijo, habla. ¿Qué es el juego? Sí. Ah, cabrón. Se borrará esto. Se borrará esto.